Y un nuevo escándalo se ha generado en el Vaticano luego de que el arzobispo de Nápoles, Cesencio Cepe, fuera puesto bajo investigación debido a su supuesto vínculo con una red de corrupción italiana. Cepe, de 66 años, está acusado de ser parte de una posible venta fraudulenta de inmuebles en el año 2005 cuando era prefecto de la poderosa Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El religioso, que es responsable de la actividad misionera de África y de Asia, posee un gran patrimonio inmobiliario compuesto por al menos 2.000 departamentos en Roma, los cuales están valorados en 9.000 millones de euros. El Papa Benedicto XVI se refirió al escándalo y comentó que el sacerdocio no debe ser visto como una garantía para asegurar la vida de nadie y menos para ganar una posición dentro de la sociedad.